¡Alfabar! ¡Diveradí corazón! Siento triste Tengo ganas de llorar Al recordarte Te busco y tú no estás Siento triste Hasta me quise mandar Tú me ignoraste Fue lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó Aventura no lo sé Te burlaste de mi amor No me arrancaste la vida Soy un tonto que sufre A veces llora por amor Como un niño sin madre Cuando no tiene un juguete Y ya no estás ¿Dónde estarás? Solo fuiste Solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura sin pasión Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Ya no soy nada sin ti Empezamos a jugar para ti, cariño Mira que no pasa de una casilla, soy yo Te veo te acerca y te siento lejos Me abrazas ya no, no habites calor Estás distraída cuando te abro Y me da la espalda en nuestro lecho de amor Disimular, no sabes disimular Algo me ocupa así, no dejas notar Estoy quitando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerza del dolor Disimular, no sabes disimular Algo me ocupa así, no dejas notar Estoy sacando a alguien de tu corazón Estás perdiendo a alguien de tu corazón ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién se roba tu amor Más de ti que te puedo dar Si esto mi vida es tu propiedad Si acaso fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me supiste amar Noche 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 Nosotros somos el ramador a ti Ya es tarde para remediar Tú te marchaste, tú me mentiste Yo confié en ti, todo mi amor te di Pero tu traición destrozó mi corazón Recuerdo los momentos que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Tu dormí corría tu cuerpo de principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar por ti Y pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar por ti Y pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Oh, 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 oh ¡Muchas gracias señores! ¡Gracias a todas las gentitas! ¡Gracias por las palmas! ¡Los días el fama para ustedes! ¡Muchachos! ¡Es un anuncio muy especial!